Más de 50 vehículos terminaron carbonizados en un incendio dentro de un corralón ubicado en la salida Charo, al oriente de Morelia. Las llamas iniciaron al exterior, en un predio vecino donde sus propietarios no realizan de manera frecuente el corte de maleza. Al incrementar el nivel de las llamas y los fuertes vientos, alcanzaron un par de autos y se expandió a un bloque de unidades que se encontraban remitidas. Bomberos de la Coordinación de Protección Civil, tanto de Morelia como del Estado, acudieron para hacer trabajos y sofocar las llamas. Por su parte, el personal de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, a bordo de sus motocicletas y patrullas, realizaron el acompañamiento a varias pipas cargadas con agua para abastecer a las máquinas de bomberos. Luego de varios minutos, quedó sofocada las llamas. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no han dado una cifra exacta de los daños. Con imágenes de Diego Santoyo, Oscar Pantoja II, Grupo CB.